Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a aprendernos uno de mis temas favoritos de los Eagles, que se llama New Kid in Town. Este es un tema que tiene bastantes modulaciones de tonalidad. Es un tema que hay que saber tocar, porque hay mucha cejilla, mucho acorde, uno un poquito raro. Y sobre todo vamos a utilizar los acordes de sus cuatro, o sea, séptima sus cuatro y séptima. Tanto con raíz en sexta cuerda como en raíz en quinta. Entonces son acordes que son resolutivos, que son para cambiar de tonalidad. Entonces vamos a ir poniendo el tema y os voy diciendo acorde por acorde. Primera parte, la intro. El ritmo es el ritmo americano. Ahí hemos hecho la intro, que el verso es igual. Esa es una parte. Mi. Y ahora nos vamos al Si. Podemos hacerlo aquí, que a mí este no me gusta. Me gusta este, porque tengo las seis cuerdas. Y a veces si me canso tal, levanto y hago este abierto. Pero bueno, hacemos este Si, ¿vale? Mi. Fijaos que si hago el Mi con estos tres dedos y me dejo el índice suelto. Ya lo tengo preparado. Y me voy al 7. Ahora un La. Pues lo puedo hacer aquí o aquí. Si y Mi. ¿Vale? Entonces tenemos un compás entero de Mi. Uno, dos, tres, cuatro. Otro. Dos compases de Si. Un compás es un ritmito. Un tan, 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 tan. Luego uno de La. Uno. Uno de Si. Dos de Mi. Y dos de Mi. Y mi. Dos. Cuando digo un compás, es un ritmo de estos. Luego el verso es igual. Dos de Mi. Dos de Si. Uno de La. Uno de Si. Y dos de Mi. La segunda vuelta. ¿Vale? Vamos al verso. ¿Vale? Vamos al verso. Y dos. Aquí, para pasar al coro Para pasar al coro, después del Mi En vez de hacer dos cómpases de Mi Los dos últimos finales Hace esto Para estos acordes Esto es un Sol sostenido Sus cuatro Y Sol sostenido séptima Sostenido sus cuatro, fijaos Cuerda gorda en el cuatro Aquí, seis en la quinta En la cuarta, la cejilla Que será el cuatro Y en la segunda cuerda Tengo que poner el traste seis también Esto Ups Y ahora paso aquí Luego va a dos sostenido menor El coro Y fa sostenido mayor Fijaos que el fa existe Pues fa sostenido Aquí es solo un compás por acorde Otra vez Y el último Fijaos que de mayor Paso a fa sostenido menor Al sí Y mi Y vuelve Otra vez al verso ¿Vale? Voy haciéndolo y os voy cantando los acordes Voy un poquito antes Aquí Do sostenido menor Fa sostenido Fa sostenido menor sí y ahora ya así la sí mío sí la sí mí sol sostenido 7 en sus sol sostenido 7 menor sí azul la mío sí mío sí y aquí hay otra modulación 2 sostenido menor fa sostenido menor la menor mi re y sol ¿vale? esta parte vale después del coro después del solo va un coro antes del solo tenemos esto esto es el solo mi al la mi y al si esto es una parte que es como un puente sí dos compases de mi o dos dos así y ahora estos son los acordes que hay antes del cambio de tono fa sostenido aquí hace un fa sostenido menor y el si y el mi vale pues antes de la modulación esa que es justo después del solo hay un puente que se va así mi do sostenido menor fa sostenido ahora hace un la menor se lo podemos hacer aquí y re y es cuando modula a sol y otra vez igual en la segunda vuelta los sus que hacíamos aquí para pasar al coro ahora le están en sonida de sol vamos a la rueda re do re hace esto si siete y si y ya vi el coro último hace una especie de obligado fijaos que hace un sol fa sostenido y mi y un contratimbo al mi la menor y ya viene la coda la coda es mi sol sostenido la y si y luego después de esa coda hay otra coda dos de mi dos sostenido menor y ahí termina vale vamos a partir el solo sol 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 do re sol y 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 si 7 sus 4 mi obligado la menor Si Mi La Si Mi Menor Mi La Menor Segunda coda Dos de mi Música Música Bueno pues espero que os haya servido de algo el tutorial completo con los acordes sobre impresos en pantalla lo tenéis en javibela.es Ahí tenéis si queréis entrar aquí tenéis canciones de este tipo donde aprenderlas mirando la pantalla viendo cómo cambian los acordes y directamente vais leyendo y lo vais tocando a la vez que yo. Que tengáis feliz día y nos vemos en el siguiente. Chao. Música 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 Música